¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Hoy en este vídeo os traigo un tutorial de maquillaje, es este look que llevo ahora mismo, es un look en donos corales con reflejos dorados, todos los productos que he empleado tienen la misma tonalidad, por lo tanto es un look bastante monocromático, pero bueno, yo creo que no os tengo que decir que si no os gusta así podéis cambiarlo, añadirle labios del color que queráis o lo que sea. Y nada más, que espero que os guste y os dejo con el tutorial. Bueno chicas, voy a comenzar por enseñaros lo que llevo ya puesto en el rostro, en primer lugar he aplicado este primer para rostro de la marca Sephora, es un primer que deja la piel súper suave y no sé, la verdad es que me gusta mucho el efecto que deja. Además dura un montón y con muy poquito que apliquemos cunde muchísimo. Luego me he aplicado el corrector de larga duración de Deli Plus en el tono 01, es un corrector fluido que me va muy bien sobre todo para tapar las rojeces que tengo por aquí y nada, la verdad es que me gusta bastante. Como base de maquillaje he aplicado mi última adquisición, la Face & Body de MAC, en el tono C3. Es una base que me gusta muchísimo, muy ligera, no cubre en exceso, tiene una cobertura bastante baja, por lo tanto si tenéis una piel con muchas imperfecciones no os la recomendaría, pero bueno, para mí que me encantan las bases ligeras que cubran lo justo, pues me encanta. Pero bueno, ya os hablaré de ella más detenidamente. Y para finalizar he aplicado los HD de ELF, que como sabéis son unos polvos translúcidos, que a mí me van genial sobre todo para fijar el corrector, pero bueno, también los utilizo por todo el rostro. Ahí veis que son unos polvos blanquitos. Bueno, para comenzar con el look, como siempre, voy a aplicar un primer para sombras, el que voy a utilizar es el primer Potion Urban Decay, que como sabéis lo tengo en este envase de MAC. Y nada, es un primer con un tono maquillaje que nos ayuda a corregir totalmente las imperfecciones. Y bueno, a mí personalmente me encanta. Me parece que va muy bien. Aplicamos por todo el párpado hasta la ceja. Y lo extendemos bien. Para continuar, como vamos a aplicar una sombra, como veis, color coral, que es mate, que no pigmenta mucho, pues vamos a aplicar un Jumbo, una sombra en crema blanca. Voy a utilizar este Jumbo de NYX, en el tono Milk. Y esto ayudará a que las sombras tengan más intensidad, porque el pigmento se fijará más al tener un producto en crema debajo. Entonces, con el pincel de pelo de Marta, de Deli Plus, voy a tomar del Jumbo y me lo voy a ir aplicando por todo el párpado. Y para difuminarlo bien, con la punta del pincel, nos lo llevamos hacia arriba, ¿de acuerdo? Para que no quede un corte muy evidente. Bueno, una vez tengamos el Jumbo aplicado, voy a aplicar una sombra coral. La que voy a utilizar es esta de Catrice, de una edición limitada llamada Floralista. Y el nombre de la sombra es este, Coral Enchanted Garden. Bueno, es un color coral mate. Y con el pincel 239 de MAC, voy a tomar sombra y la voy a ir depositando, realizando ligeras presiones, para que el pigmento se quede fijo en el párpado, ¿de acuerdo? Al tener la sombra en crema debajo, pues va a agarrar mucho mejor. Y bueno, una vez aplicado, con la punta del pincel de nuevo, nos lo vamos llevando hacia arriba. A continuación voy a tomar una sombra color topo, voy a utilizar esta de Kiko, que es la 122. Y con un pincelito para difuminar, este es el E25 de Sigma, lo que voy a hacer es ir marcando la cuenca, ¿vale? Ligeramente. Aplico en la parte exterior y me lo voy llevando, arrastrando un poquito hacia el interior, ¿de acuerdo? Así evitaremos aplicar mucho color en esta zona de aquí. Lo que queremos es lograr que el color se quede concentrado en la zona exterior y que vaya degradándose hacia el interior. Y bueno, una vez que la tengamos aplicada, la vamos difuminando hacia arriba. A continuación voy a tomar la paleta Au Naturel de Sleek. Es una paleta así, que tiene estos colores. Y lo que voy a hacer va a ser mezclar este color y este color, ¿vale? Voy a tomar un poquito de cada color. Y con este tono que vamos a conseguir, pues lo voy a aplicar en la cuenca hasta la mitad, ¿vale? Y a continuación difuminamos hacia arriba de nuevo. Y para darle más profundidad al ojo aún, vamos a tomar la sombra negra, únicamente un poquito, con la punta del pincel. Y nos la vamos a aplicar justo en el pliegue en la parte exterior, ¿vale? Retiramos el exceso en la mano y difuminamos. Ahora con un pincel para difuminar con los pelitos más sueltos, este es el 227 de Zoeva. Vamos a tomar esta sombra de la paleta Au Naturel, que es una sombra que tiene un ligero tono naranjita. Vamos a tomar con el pincel y lo vamos a aplicar en esta zona únicamente. ¿Vale? Integrandola bien con el color marrón. Y para finalizar con la parte superior, con el mismo pincelito que acabamos de utilizar y una sombra blanca, blanco roto mate. Yo voy a utilizar esta, que es la, a ver, que no me aclaro, la 127 de Kiko. Pues tomamos producto e iluminamos la ceja. Aplicamos en el centro y nos lo vamos llevando hacia los lados, ¿de acuerdo? Bueno, como podéis ver en este ojo, voy a aplicar un pigmento, que es el Rose de MAC, del que tengo una muestrita. Y para que este pigmento agarre mejor y se quede fijo, voy a utilizar el Glitter Glue de Too Faced. Ya sabéis que es una prebase especial para pigmentos, para glitters. Lo que voy a hacer va a ser aplicar un poquito en el dorso de la mano. Y con un pincelito sintético muy, muy finito, voy a ir tomando producto y lo voy a ir depositando en la raíz de mis pestañas inferiores. ¿Vale? Y a continuación voy a aplicar el pigmento, que es así, este es el color que tiene. Como veis es un rosa con muchos destellos dorados, precioso. Y lo voy a aplicar con este pincelito de Zoeva, que es el 226. ¿Vale? Entonces voy a coger un poquito de pigmento y lo voy a ir depositando donde hemos puesto el Glitter Glue, ¿de acuerdo? Como veis este detalle le da un toque muy festivo al look y diferente. Y no sé, a mí la verdad que me gusta muchísimo. A mí ya sabéis que me encantan los brillitos y todo lo que los lleve. Bueno, vamos a seguir con la paleta Un Naturel. Vamos a utilizar esta sombrita, que es una sombra muy luminosa. Y con un pincelito de precisión, yo voy a utilizar el Blending Brush de ELF. Pues vamos a tomar un poquito de sombra y la vamos a aplicar en el lagrimal para dar un puntito de luz. ¿Vale? Bien, en la línea de agua voy a aplicar un lápiz color carne. Voy a utilizar este de Basic, que es el tono 10. Y lo voy a aplicar para abrir un poquito el ojo, ¿vale? Y a continuación voy a proceder a delinear. Para ello voy a utilizar el Gel Eyeliner de Essence en el tono 02 London Baby. Con el pincelito de Essence también para delinear. Ambos productos son muy baratos y la verdad es que tienen muy buena calidad. A mí me están funcionando bastante bien. Y bueno, tomamos un poquito de producto y vamos a realizar una línea no excesivamente gruesa, con un poquitín de rabillo y que no llegue totalmente al lagrimal, ¿vale? Vamos a empezar un poquito más atrás del lagrimal. Bien, y una vez tengamos el delineado realizado, ¿vale? Que nos quedaría algo así. Bueno, podéis hacer un delineado más grueso, delinear la línea de agua en marrón o lo que queráis. Pues bueno, para terminar vamos a aplicar máscara. Voy a utilizar la Bad Gun Lash de Benefit. Ya sabéis que esta es una mini talla que me vino en una paletita. Y bueno, como sabéis tiene este pedazo cepillo, pero la verdad es que deja las pestañas bastante bien. Así que nada, aplicamos tanto en las superiores como en las inferiores. Y también voy a aplicar un fijador de cejas para evitar que se nos muevan a lo largo del día. Este que estoy utilizando es de Kiko y la verdad es que estoy bastante contenta con él. Las fija bastante bien y duran bastante. Y nada chicas, así se queda el look de ojos. Voy a quitar el zoom y seguimos con el rostro. Bueno chicas, seguimos. Vamos a contornear un poquito con los polvos Laguna de Nars. Que por cierto me ha dado una pena enorme porque he tocado pan. Ahí lo veis. Me da muchísima pena, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Entonces nada, voy a tomar producto y voy a aplicar, pues ya sabéis, desde la patilla, por esta zona, difuminándolo bien. Bueno, como colorete voy a aplicar el Rose Gold de Sleek. Ya veis que es un colorete rosa con muchísimos destellos dorados. Ahí tenéis el nombre. Y lo voy a aplicar con la F35 de Sigma. Y nada, tomo un poquito. Y en las mejillas voy aplicando, tirando hacia atrás. Bueno, no voy a aplicar iluminador porque es un colorete que ya tiene muchísimo brillo, entonces yo creo que no es necesario. Os voy a hacer un zoom para que veáis, para que intentéis ver el brillo que tiene el colorete. No sé si apreciáis que tiene un brillo doradito. Entonces yo creo que aplicar un iluminador al final sería, no sé, excesivo brillo en la cara. Pero bueno, lo que sí voy a aplicar es un labial, como siempre, y el que he elegido esta vez es el Rose Gold de NYX. Ya que va, pues bueno, es el mismo tono que el pigmento que hemos aplicado, el mismo tono que el colorete. Es un rosa con destellos dorados. Entonces me parece que puede ir muy bien en el look. Hombre, es un look bastante monocromático. Todos los colores que hemos empleado son muy parecidos. Pero bueno, a mí me ha gustado bastante este tipo de looks. Entonces nada, aplicamos. Y bueno chicas, este es el resultado del look. Os voy a hacer un zoom para que lo veáis más de cerca. Bueno, ahí veis los ojos. Con estos tonos corales y en marrón. La piel con el Rose Gold de Sleek. Ahí podéis ver todo el brillo dorado que deja. Entonces un iluminador, pues al final, no sé cómo quedaría. Y los labios con el Rose Wood de NYX. Y nada chicas, esto es todo. Espero que os haya gustado este look en tonos corales. Que es muy primaveral y muy de tendencia. Porque ya sabéis que el coral está súper de moda últimamente. Y nada, que espero que os haya gustado el vídeo. Que le deis a me gusta si os ha gustado. Y os dejo todos los enlaces en la cajita de información. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.